¿Qué les parece si nos vamos hasta Ciudad Obregón Sigue de Pie? Lupita Humildad, representante de la OCB aquí en Jalisco, ya está lista y preparada con esto muy importante que nos tiene para todos ustedes. Adelante con esto. Ciudad Obregón Sigue de Pie. El sabor del marisco que se consume en el sur de Sonora es único, tanto por las características únicas del Mar de Cortés, como por las preparaciones con los ingredientes propios de la región. Todo esto da lugar a una serie de platillos que son conocidos ya en todo México. El caballo de mar. Es un negocio de obregonenses y es uno de los más reconocidos exponentes de este sabor en el occidente de México. En su menú incluyen una serie de platillos preparados con las recetas tradicionales del sur de Sonora. Entre ellos, el chiltepín, uno de los productos silvestres del estado que no ha logrado producirse en forma industrial y sigue recolectándose en los parajes del estado para llegar a los comensales que reconocen su sabor característico. Ubicado en la colonia americana de Guadalajara, el caballo de mar presenta una gran variedad de mariscos, tanto cocinados como frescos, entre los que destacan los aguachiles, las tostadas, entre ellas una preparada con lovina que se ha convertido en la preferida de muchos visitantes. Son varios los restaurantes que llevan el sabor sonorense al área metropolitana de Guadalajara y cada uno de ellos representa una invitación a visitarlos y apreciar todos los atractivos que la región tiene para sus visitantes, ya sea por negocios o placer, pero en todos los casos paladeando los mejores platillos de México. Con gente de Ciudad Obregón como embajadores del sabor en todo el mundo, Ciudad Obregón sigue de pie. Lupita humildad y saludos a toda la gente de Ciudad Obregón Sonora, sigue de pie.